sean bienvenidos y solamente estoy realizando este vídeo para informarles que en teoría el día de mañana comienza el registro a la plataforma jóvenes construyendo el futuro 2021-2022 para eso les voy a dejar el enlace de esta página derecho.online periodismo libre independiente si ustedes escriben jóvenes construyendo el futuro 2021-2022 podrán encontrarlo y porque van a encontrar dos vídeos para poder realizar su registro en la plataforma jóvenes construyendo el futuro tanto para aquellos jóvenes que van a ser becarios como aquellos que tienen algún negocio este es el vídeo número uno y el vídeo número dos para registrar un negocio se supone que mañana 11 de enero de 2021 la plataforma de jóvenes construyendo el futuro va a habilitar para que puedan comenzar su registro en el programa lo podrán realizar durante los meses de enero febrero y marzo de 2021 pero yo les voy a recomendar que no lo dejen para el último porque recuerden terminen esa meta pues definitivamente pueden quedar muchos fuera cuáles son uno de los requisitos fundamentales para cumplir con el programa jóvenes construyendo el futuro pues tener 18 a 29 años no estudiar y tampoco trabajar tener una cur lo pueden descargar sin problema comprobante de domicilio vigente identificación oficial vigente como el línea vale son esos documentos que ustedes tendrán que subir en la plataforma jóvenes construyendo el futuro pero no se preocupen aquellos que no tienen ni idea cómo funciona la plataforma aquí se encuentra en este vídeo que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan realizar su registro de igual forma les voy a dejar los enlaces de estos vídeos en la descripción de este para que ustedes pues puedan realizar el proceso todo el proceso o toda la información que aquí se comparte está basada en fuentes oficiales por eso también pues les hacemos llegar a este enlace de derecho.la y periodismo libre independiente cuáles son los beneficios que ustedes van a recibir se forman parte como becarios en la plataforma jóvenes construyendo el futuro en este 2021-2022 el primer el primer beneficio pues es el dinero vale van a recibir una beca de 4.310 en durante un año en los meses anteriores o en el año anterior después que ustedes terminaban terminaban su su preparación o su capacitación pues les daban la oportunidad de continuar estudiando a una licenciatura por lo tanto iban a recibir la beca de jóvenes escribiendo el futuro que por cierto por acá voy a hablar con los responsables de esta de esta página que tengo contacto con ellos para que después les deje un enlace aquí por aquí para que para aquellos que digan no pues yo quiero formar parte de esta plataforma de jóvenes construyendo el futuro de este programa de Andrés Manuel López Obrador y después continuar mis estudios entonces para que ustedes informen y desde ahora vean cuáles son los requisitos que deben de cumplir para formar parte del programa jóvenes construyendo el futuro más adelante además en anteriormente también les estaba anteriormente también les estaban dando algún beneficio como tandas de seis mil y iba aumentando conforme ustedes iban cumpliendo con los pagos es otro de los grandes beneficios yo conozco a una persona del estado de guerrero es un amigo mío que estuvo formó parte de la del programa jóvenes construyendo el futuro terminó su capacitación y encontró trabajo en la misma empresa es una empresa de construcción no recuerdo muy bien así es una empresa de construcción le dieron trabajo pero después de eso solicitó 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 la tanda de seis mil pesos con la tanda de seis mil pesos y entonces comenzó un negocio en plataformas digitales aquí se refiere de plataformas digitales me parece que creó una tienda de amazon con afiliación de afiliación de amazon es decir vender productos de amazon mediante una página web actualmente y la 20 mil pesos mensuales dejó su trabajo se dedica nada más a esto gracias a la plataforma o al programa jóvenes construyendo el futuro ese es otro punto que ustedes pueden aprovechar de esto ahora que quede claro él nada más solicitó seis mil pesos y de ahí comenzó su negocio y ahorita le está yendo muy bien que haya pagado ya no sé no sé si le pagó al programa o quedó recomiendo pues que hay que pagar para que otros chicos salgan beneficiados de esto otra de las páginas que se recomienda también seguir pues es este es del gop gobernanza mexicana también esta página se encuentra muy completa y principalmente por los videos que recomiendan en este apartado por acá cuál es el proceso para ingresar a jóvenes construyendo el futuro 2021-2022 y vienen otros videos en este apartado aquí está cómo sugerir una empresa o negocio para aquellos que conozcan alguna persona y esa persona ustedes vean que pues que tiene algún negocio pequeño porque no hace falta estar dado no hace falta estar dado de alta en el SAT para participar en este programa eso sí es muy importante mencionarlo entonces si ustedes tienen algún familiar díganle que registra su programa para que le manden un becario y pueda hacer progresar su proyecto cómo buscar una empresa es lo que me gusta de esta página para aquellos que tienen un negocio negocio y cómo verificar la empresa correctamente finalmente entonces para registrarse en la plataforma jóvenes construyendo el futuro aquí se encuentra el enlace aquí está la plataforma oficial de igual forma nada más para para que ustedes pues formen parte de este programa les voy a dejar el enlace si tienen alguna duda algún problema no duden en dejar algún comentario alguna recomendación en este video que haremos todo lo posible para responderles pero realmente nos encontramos muy saturados de trabajo pero vamos a tratar ¿vale? y recuerden que en este apartado ustedes van a iniciar su registro ¿vale? en esta parte regístrate aquí pues bien toda esta información que ustedes van a encontrar ya lo hemos explicado en un video que les voy a dejar en la descripción de este de este video de este otro hoy nos encontramos ojo hoy nos encontramos a 10 de enero en teoría el comienzo del registro en la plataforma es 11 de enero esperemos que no me haga quedar mal de este programa y en caso de que haya problemas vamos a seguir informando hasta cuando volver a abrir así que nos vemos próximamente en convocatorias México chico Gracias por ver el video.